Bueno, en este vídeo vamos a ver un concepto super importante, super importante. Me atrevería a decir, bueno eso es mi opinión, ¿no? Pero me atrevería a decir que este concepto es el más importante de la programación. Para mí esto es sin duda, es decir, el tema de subprogramas, estamos, en este vídeo hablaremos de subprogramas, es el más importante, ¿vale? Más que el while, más que muchas cosas. ¿A qué me refiero un subprograma? Pues me refiero a un programa dentro de otro. Bueno, esto ahora no está claro, pero intentaré ilustrarlo con un ejemplo que me parece que es bastante bueno. Entonces, antes de hablar de subprogramas, vamos a estudiar un poquito este programa de aquí, que ya lo tengo preparado. ¿Qué hace este programa de aquí? Mirad. Declaro una variable peso, declaro una variable categoría, tipo string, el peso era un real, ¿vale? Leo un peso y luego hay un if de tres vías, de tres alternativas, donde se determina si el peso, por ejemplo, es menor que 50, la categoría sería ligero. Luego, si no es menor que 50, sería como mayor o igual que 50, pero está debajo de 70, entonces es medio. Y si no, es categoría pesada. Por tanto, esto nos divide el peso en tres zonas, ¿no? Menor que 50, entre 50 y 70, y luego más de 70. Mayor o igual que 70. Esto serían, por decirlo así, como las categorías de un boxeador, vamos a poner por caso, ¿no? Entonces, en este programa simplemente voy a construir, voy a construir el programa y luego lo ejecuto a ver qué pasa. Digo, mira, voy a poner 45 kilos, ¿vale? Pum, ligero, ¿vale? O ejecuto, digo, a ver, 90 kilos, ¿eso qué es? Pesado, ¿no? Más o menos la intuición nos sirve ahí. 65, medio, ¿vale? Entonces, este programa simplemente está clasificando, recibo un peso como entrada, lo clasifica en tres categorías y dice la categoría que es, ¿verdad? Eso no es más complicado que eso, ¿vale? Entonces, ahora dejamos este programa de lado un segundo y vamos a hacer otro, ¿eh? Otro. En este otro, voy así un poco rapidito a ver si consigo no equivocarme, que siempre me equivoco. Ahí está. Vale, ya tenemos otro programa. De hecho, este lo voy a grabar como, le vamos a llamar subprograma.cpp, ¿vale? Ahí está. De hecho, ya existía, no, espérate, pues el programa 2, yo qué sé. Era por no cargarme el que existiese, no sé cuál es, pero no me acuerdo. En fin. En este otro vamos a hacer un programa ligeramente distinto, pero basado en el anterior. Y en este lo que vamos a hacer es, resulta que vamos a pedir no uno, sino dos pesos, ¿vale? De hecho, mira, peso 1, peso 2. Y luego habrá dos categorías. Categoría 1, categoría 2. Imaginaos, este programa está justo antes de empezar un combate de boxeo, hay un ordenador allí y hay un par de balanzas. Y se les pide a los contrincantes que se suban a la balanza, ¿eh? Y por tanto se reciben dos pesos. Entonces el programa detecta en qué categorías están los dos boxeadores y se puede celebrar el combate solo cuando, solo cuando, las categorías son la misma. Por tanto, si hay un peso ligero con un peso medio, no se puede celebrar el combate. Cuando hay un peso medio con uno pesado, tampoco. O sea, tiene que coincidir, ¿eh? ¿Vale? Claro, entonces, ¿qué hará el programa? Leerá los pesos. De hecho, lo voy a hacer muy escueto, sin preguntar nada, ¿no? En plan como si, ¿eh? Así. Si hay un peso 1, peso 2, ya está. Pero aquí viene un poco el problema. Y es, claro, ahora para el peso 1 debería sacar su categoría, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a ir aquí. Y de hecho voy a copiar este trozo de aquí. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Lo copio. Control-C. Y lo pego aquí. De hecho, ahora mismo esto no funciona del todo porque tendré que adaptarlo. Voy a ponerle aquí peso 1. Pues la categoría 1. Voy a cambiar en todos lados. De hecho, me estoy dejando este con cuidado, ¿no? ¿Vale? Todas las referencias a la variable peso son estas dos. Las referencias a la variable categoría son estas dos. O sea, este trozo de aquí me saca, ¿eh? Vamos a mirar. Categoría del contrincante 1, ¿no? Eso sería un poco esto de aquí, esta parte. Bueno, claro. Tenemos que hacer lo mismo para la categoría del contrincante 2, ¿no? Contrincante 2, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez voy a copiar esto de aquí, ¿vale? Y lo voy a adaptar al caso que me ocupa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí iría 2. Categoría 2. Peso 2. Categoría 2. Categoría 2. ¿Eh? Me parece que no me he dejado nada, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, más o menos. Fijaos que el programa se está alargando un poco, ¿eh? Entonces, ¿ahora qué me tocaría hacer? Bueno, pues tengo que comprobar si la categoría del contrincante 1, que es la 1, es la misma, ¿eh? Igual que la categoría del contrincante 2, ¿no? Esa es un poco la idea. Aquí tenemos que mostrar por pantalla. El combate se puede celebrar. Así. En L. Y la alternativa a eso, ¿cuál es? Que no se puede celebrar, ¿no? Eh, no, voy a poner, no hay combate. Que si pones el combate no se puede celebrar. Tienes que fijarte ahí si hay un no o hay un sí o qué. En cambio aquí la frase es muy distinta, así se detecta rápido. ¿Vale? ¿Os habéis fijado el programa, eh? Claro. De hecho, vamos a probarlo, ¿no? Porque habría que comprobar si funciona. Más o menos con las categorías que decían, ¿no? Era de 0 a 50. Bueno, claro, 0 kilos no tiene sentido, pero... De 50 a 70 sería medio y de 70 para arriba pesado, ¿vale? A ver, eso es una simplificación, ¿eh? Pero bueno, ya sirve un poco, ¿no? Para los propósitos. Si lo hiciéramos más realista habría que discriminar un poquito mejor, ¿no? Vale, acabo de construir el subprograma 2 este, ¿vale? Y me está pidiendo 2 pesos, ¿eh? Fijaos, el Zain era peso 1 y peso 2. Vamos a poner, por ejemplo, 50 y 50. Dice, el combate se puede celebrar. Vale, perfecto. A ver. Otra, otra. 50 y 70. No hay combate, ¿vale? Si os fijáis, ¿eh? Y si pongo 61 y 67, el combate se puede celebrar. Pero si pongo 69 y 71, en teoría no se puede, ¿no? No hay combate. Que es un poco fino y tal, pero bueno, mira, así funciona la historia. Entonces, bueno, ya tenemos montado esto. Pero yo he hecho una cosa, yo he hecho una cosa porque la he hecho dos veces. De hecho, la primera vez he copiado este trozo de código del if, todo este trozo de código, lo he copiado aquí. Y luego lo he vuelto a copiar y lo he puesto aquí. Entonces, cuando vosotros observéis que os vienen ganas en un programa de hacer copiar y pegar, que estáis copiando un trozo de código en otro, eso en el fondo lo que va a dar lugar es a lo que vemos aquí. Este trozo de aquí, esta parte de aquí, es una repetición de la misma cosa dos veces, ¿sí o no? Eso es el mismo código, casi igual. Digo casi porque, claro, ha cambiado, ¿qué? Pues la variable en concreto y no sé cuál, ¿vale? O sea, justo aquí es peso 1, categoría 1 y aquí es peso 2, categoría 2. Vale, vale, eso es verdad. Pero, hombre, las instrucciones y el if y tal es que son iguales. El 50, el 70, todo igual. El ligero, medio, pesado, es exactamente lo mismo, ¿vale? Excepto porque cambia un poquito, bueno, en qué caso y tal. Entonces, en esos casos donde hay repetición en un programa, la repetición en un programa es mala. Un caso que vimos era que para evitar repetición hacemos un bucle y hacemos una cosa varias veces. Pero esto es un caso de repetición en las instrucciones, en lo que están calculando las instrucciones estas. ¿Qué están calculando? A ver, vamos a pensarlo. Uy, ahora he cerrado él. ¿Qué están calculando? A ver, este trozo de aquí de código, ¿qué hace exactamente? Pues mira, recibe, o sea, está, digamos, teniendo en cuenta que existe una variable peso, ¿eh? ¿Vale? Que es como la entrada de esta parte del código, por decirlo así, ¿eh? O sea, se tiene en cuenta como eso, como que eso está ya, el peso está lleno de un valor, ¿eh? Se tiene en cuenta ese valor de entrada. Y luego se produce un valor de salida, de alguna manera. Porque el resultado de ejecutar esto es que yo en la variable categoría 1 tendré la categoría del contrincante 1. Que luego la voy a utilizar aquí abajo, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en este caso. Es decir, dado un peso, ¿no? En este caso el peso 2, del contrincante 2, se obtiene una categoría. O sea, básicamente, se podría decir que tengo una especie de situación en la cual tengo una cajita que me calcula la categoría. ¿Eh? Categoría. ¿Eh? Entonces, le entra un peso por aquí. ¿Eh? Es una caja negra, ¿no? Que tiene una manivela aquí. Y puedes hacer reque, reque, reque. ¿No? Y aquí pone la categoría. Perdón. Categoría. ¿Eh? O sea, si yo tuviera una maquinita que yo le pongo un peso y me devuelve una categoría, pues me haría un trabajo útil. O sea, ya me despreocupo de hacerlo yo mentalmente y me lo hace la cajita esta, ¿no? ¿Vale? De hecho, todos los programas son un poco así. O sea, si volvemos al programa original, ¿no? ¿Cuál era el programa original? Fijaos, este. ¿Qué hacía este programa? Le preguntaba, ¿no? Pregunta por pantalla el peso, ¿no? Y luego saca por pantalla la categoría. Es un poco esta idea, ¿no? O sea, pregunta el peso, saca la categoría. Ese es un poco el cálculo que hace, ¿no? No sé, es útil por esa razón. Entonces, este programa de aquí, en el fondo, se está ejecutando como dos veces aquí, ¿no? Implícitamente, ¿no? Se está ejecutando dos veces. Una vez con el peso 1 y otra vez con el peso 2. En el peso 1 obtengo la categoría 1 y en el peso 2 obtengo la categoría 2. Bueno, pues eso se puede arreglar, ¿vale? Yo en un programa puedo poner un subprograma. Y de hecho, a este subprograma le voy a llamar, yo qué sé, determina categoría, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero hacer un subprograma, lo que voy a escribir es lo siguiente. Primero lo que voy a decir es, ¿qué es lo que me saca el subprograma? O sea, ¿qué es lo que devuelve? Me devuelve, a ver, vamos a mirar un segundo. Categoría es un string. Pues este subprograma devuelve un string. Vamos a poner aquí, string, ¿vale? ¿Cómo se llamará el programa? Pues se llamará, determina categoría. Y aquí viene una parte interesante. ¿Cuántos datos necesita para trabajar el programa? Un dato, un dato. Es el peso, ¿eh? Es un real. Eso se pone aquí, se pone entre paréntesis. Double peso. ¿Vale? Ya está. Y ahora fijaos. Abro unas llaves. Y aquí dentro va a ir un trocito de programa. De hecho, va a ir un programita. Y lo que voy a hacer es utilizar el original. Es decir, va a ir este de aquí. ¿Vale? De hecho, mira, lo tenemos aquí, ¿vale? O sea, que lo voy a sacar de aquí. Y de momento lo voy a copiar, ¿vale? Lo voy a copiar. De momento lo ponemos aquí. ¡Pum! ¿Vale? O sea, que tenemos un programa principal de momento. Y no lo he modificado mucho. Pero tenemos un programa principal, ¿vale? Y luego tenemos un subprograma. El programa principal se llama main. Y el programa determina categoría. Perdón, y este programa aquí se denomina determina categoría. Ese es su nombre. ¿Qué devuelve el main? ¿Cuál es el resultado del main? Dice que es un entero. Bueno. ¿Qué resultado da ejecutar el subprograma categoría? El resultado es un string, ¿vale? ¿Qué necesita el main para ejecutarse? Nada. Dice que nada. ¿Qué necesita el determina categoría? El peso, ¿no? El main es un poco excepcional. Porque el main es el único programa que para obtener sus datos los obtiene del usuario directamente. Pero fijaos, este subprograma obtiene los datos a través de una especie de variable curiosa que está aquí puesta. Eso de aquí se llama un parámetro. En los detalles de esto entraré en vídeos posteriores. Ahora quiero simplemente justificar por qué necesito esto. Entonces voy a adaptar un poquito el programa. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto de aquí. El programa recibe el peso. Pues lo que hará es trabajar con esa variable peso. Fijaos que no pone ni peso1, ni peso2, ni nada. Y en categoría lo que voy a hacer es poner aquí dentro. Esto es un programa distinto, ¿no? O sea, en el programa original fijaos que yo tenía un string categoría, ¿de acuerdo? Pues aquí voy a poner otro también. Categoría. Así. ¿Vale? Y le quito el 1. O sea, que yo a partir de un peso calculo la categoría. Entonces, lo que es interesante de los subprogramas es que cuando tienen que dar el resultado, ¿eh? No lo muestran por la pantalla. No lo muestran por la pantalla. Lo que hacen es hacer así. Mira. Dicen, retorna el resultado este. Devuélvelo. Como diciendo, bueno, sácalo por aquí. Por la, ¿eh? En la cajita esta tiene que hacer clink, clink, clink y salir algo por ahí, ¿no? ¿Vale? Una vez se ha ejecutado la cosa tiene que devolver algo. Entonces, lo que se hace es escribir esto así. Mira. Return. O sea, retorna categoría. ¿Eh? Habéis fijado que el return sale en azul y en negrita, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto de aquí es lo que se llama un subprograma. ¿Eh? Y su función es... Se le pasa un peso. Se le dice, oye, mira, toma un peso. Y él, crack, crack, crack. Se ejecuta en esa instrucción. Y esto que tal. Y devuelve un resultado que es la categoría, ¿no? ¿Vale? Es lo que hace. Este trozo de aquí se parece un montón a este de aquí. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Ya que en el main aquí, para obtener el peso, lo sacamos del teclado, ¿no? Del usuario. Y para sacar el resultado, lo sacamos por la pantalla. Ese subprograma no funciona así, ¿eh? Obtiene el peso por aquí y saca el resultado por aquí. ¿Eh? Seguro que alguien ha visto que esto de aquí es un string y cuadra un poco con lo que hemos prometido que devolvería al programa, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizarlo así rapidito, ¿eh? Que queda poco tiempo para el vídeo. Entonces, en vez de poner todas estas instrucciones, ahora lo que voy a hacer es utilizar el programa ese, ¿eh? Utilizarlo, ¿eh? Dice, categoría del contrincante 1, ¿cómo lo saco eso? Pues lo hago así, fijaos. Hago categoría. De hecho, se me va a acabar el tiempo. ¿Sabes qué? Lo vamos a dejar aquí y continúo en el siguiente vídeo, ¿vale? Porque si no, voy demasiado rápido y no me gusta. ¿Eh? Tenemos esto montado así. En el siguiente vídeo vemos cómo se llama este subprograma que he creado ahora, ¿vale? Con más tranquilidad y sin tanta, digamos, tensión, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente vídeo.